Alfonso Davies de 23 años es uno de los jugadores que más está sonando para llegar al Real Madrid la próxima temporada. El lateral tiene contrato con el Bayern de Múnich hasta 2025 y las dos partes están hablando para renovar unas negociaciones que parece que no van por buen camino. Y es que Christoph Freud lidera las negociaciones y Davies exige entre 10 y 13 millones de euros para un nuevo contrato. Pero el Bayern no quiere pagarle ese dinero por ese monto. Internamente no están del todo satisfechos con el rendimiento de Davies en las últimas semanas y en meses, ni con su desarrollo futuro. Y es que Davies tiene que mejorar si quiere conseguir el dinero que exige actualmente. El Real Madrid por su parte está muy atento a todo lo que pueda estar pasando entre Davies y el Bayern de Múnich. El club blanco quiere ficharlo este verano para ser el nuevo lateral izquierdo del equipo Merengue.